Muy buenas gente, volvemos con Black Tesser. En esta ocasión voy a enseñaros la mecánica de encendido de la forja. Nos encontramos como siempre aquí en Calpeón y estamos procesando maderas. Como veis hay unos niveles bastante bajitos. He preparado contrachapado. La mecánica es la siguiente. 2000 contrachapados, en unos segundos va a terminar de procesar lo que procesa, procesa mil y pico, porque ya la maestría está bastante alta. Y estoy ya, como no, de camino al Guru 26. Procesaré esta madera y se volverá contrachapado. Y la mecánica que yo utilizo es una mecánica bastante simple. Proceso hasta 5000 tablas y todas esas tablas, todas, bien, procesó mil ochocientos, mil novecientas cuarenta tablas. Bien, entonces ahora hacemos lo mismo con esto. 2000 para acá. Calendario del día, fruta, no me interesa. Vamos a poner esto y a talar. Las tablas las está procesando de mil novecientas. Técnicamente, en mil novecientas sesenta. Técnicamente, ya he alcanzado el cupo máximo de peso. ¿Cuánto puedo introducir? Dos mil cuatrocientas cuarenta, recalibrando cosas de aquí y guardándolas en el almacén. O sea que, me encuentro casi en el objetivo, en la meta objetivo. La meta es cepillarse estos montones de madera de un solo kit, un solo viaje. Entonces, una vez que lo liquido, ahorro tiempo. Ese tiempo se invierte en más cortes de madera. Así que se introduce madera más rápido que la velocidad a la que los workers la gastan. La intención es ir introduciendo madera en el almacén para ir dándole más tiempo de vida, por así decirlo. Más tiempo de encendido. Yo aproximadamente por cada hora de tala, otra vez mil novecientos cuarenta. Por cada hora de tala, el taller está funcionando tres horas. Sumado a la que estoy talando. Entonces, cuando yo me retiro del taller, si yo talé una hora y me voy, el taller funcionará durante dos horas. Si talo durante dos horas y me voy, el taller funcionará durante cuatro horas. Esos eran los antiguos datos. Ahora tengo que calcularlos nuevo, porque hace alrededor de unos diez niveles de Guru que no los calculo. Entonces, lo que yo hago es introducir cinco mil tablas y todas a contrachapado. Paso a la siguiente. Cinco mil tablas y todas a contrachapado. Ahora estoy moliendo esto. Lo voy a gastar todo y lo mando a contrachapado. Luego paso a esto. Lo voy a moler todo y lo paso a esto. Después paso a tabla básica e introduzco cinco mil. Y cuando meto cinco mil tablas, las paso a contrachapado. Bien. Una vez que el taller llega a diez mil contrachapados, empiezo a moler troncos. Y los troncos los paso a tabla hasta tener veinte mil tablas. Es el objetivo, es el Kung Fu. Vale, esto ya acabó. Así que cogemos y lo pasamos. Entonces, mil trescientas nos llegan, pues pasamos para este. Y haremos dos cortes. O sea que tardaremos dos minutos desde este momento en acabar la tabla que tenemos. Esta disciplina nos va a dotar de experiencia al mismo tiempo de que va a mantener el taller funcionando. Y tenemos que ir tirando de toda esta madera básica. Estos troncos no. Ni estos de aquí. Esto es tronco y esto es pino. Abedul, abeto, cedro. Cogemos estos tablones básicos, los pasamos a tabla. Y cuando hay diez mil y veinte mil, yo personalmente me retiro. Porque ya tengo el trabajo hecho. Esa tabla se va a transformar en las cajas del día. Habré hecho la cuota del día. Y esa tabla es para el día siguiente. Para cuando yo regrese, coger los veinte mil, las veinte mil tablas y pasarlas íntegramente, las veinte mil, a contrachapado. Las veinte mil, a contrachapado. Las veinte mil, a contrachapado. Y después, troncos, hasta veinte mil, veinte mil, veinte mil y me marcho. Ese Kung Fu, ese tira y afloja, es la disciplina de tala. Si vienes un día y te topas con que no tienes veinte mil troncos y ya no tienes contrachapados, perdón, no tienes veinte mil tablas y no tienes contrachapados, tienes que hacer el sistema de encendido del que hablo. Talar troncos hasta cinco mil tablas. Cinco mil tablas a contrachapado. Troncos hasta cinco mil tablas. Tablas a contrachapado. Cinco mil troncos, perdón, troncos hasta cinco mil tablas. Cinco mil tablas a contrachapado. A partir de ese punto, seguir hasta tener diez mil contrachapados de cada y luego ya troncos a tablas. Esa disciplina de Kung Fu es muy eficiente. No se va a pagar porque el peso está correcto. Esta disciplina es muy eficiente porque te permite ir talando a ritmo, te permite maximizar el tiempo, organizarte y mantener el taller funcionando durante ese tiempo. Mientras tanto, mientras estás talando, tú vas recargando para que no se te pase recargar. No es todo nada. Vamos aquí, vamos aquí. Bien, dos mil, mil cuatro, mil seiscientos, mil seiscientos. Bien. Ahora ya no tenemos tablas. Entonces pasamos por orden. Esto se elabora de novecientos en novecientos. Significa que meto mil tablas cada dos minutos. Para meter, según los cálculos, veinte mil tablas, pues hay que multiplicarlo por dos minutos. No, está mal. Veinte mil tablas. Ahora sí. Entre dos minutos. Tardaremos. No entiendo qué es lo que estoy haciendo mal. A ver. En veinte minutos. En veinte minutos. Sí. Son. Ah, ya lo entendí. Claro, lo estoy haciendo mal. Son quinientas tablas por sesenta segundos. No, lo sigo haciendo mal. Bueno, da igual. Ahora estoy en blanco. Para producir veinte mil tablas, vamos a tardar, pues, eh, pues dice que unos cuarenta minutos. Es lo que dice. Claramente habrá críticos, entonces tardaremos algo menos. Tardaremos veinte minutos, treinta minutos. Funciona así. Bien, eso fue un minuto, fue una elaboración, quinientas tablas. Ahora el siguiente minuto fabricará otras quinientas tablas y todo se introduce al sistema. Mientras nosotros estamos produciendo estas tablas, el taller está consumiendo cinco contrachapados. Es inferior lo que consume a lo que producimos. Si calculamos en tiempos globales, sí vamos a notar que existe una inversión, una inversión necesaria de tiempo para esto. Pero lo que nosotros estamos intentando es aumentar esto para que este montón de dos mil troncos los tale de un golpe. De un solo efecto, entonces recortaremos el tiempo a la mitad, el tiempo que estemos invirtiendo. ¿Que tardamos cuarenta minutos en preparar toda la tabla que necesitamos para el día? Pues si logramos producir el doble de lo que estamos produciendo en ese momento, si producimos el doble, recortaremos a la mitad. ¿A cuánto? Pues si talamos en cuarenta minutos la tabla del día, pues en veinte minutos prepararemos la tabla del día de ese tipo. El problema está en que son tres tipos. Al ser tres tipos, la cosa ya se va un poquitín más de tono. Pero igualmente, esto hay que esforzarlo. A esto hay que esforzarlo y esforzarse en que suba. Esto va enseguida a preparar, o sea, lo prepara, lo vamos a depositar y volveremos otra vez a repetir la misma disciplina. Cuando haya cinco mil de estas tablas, las hay que procesar todas e introducirlas a contrachapado. El objetivo, antes de yo retirarme, tiene que ser dejar el taller con diez mil contrachapados y unas cuantas tablas, a poder ser veinte mil de cada. Haciendo este Kung Fu, pues eventualmente alcanzarás el máximo de nivel. Bien, ya está. Paramos el proceso porque no me interesa, que solo tale sesenta troncos y volvemos a repetir. Dos mil. Y volvemos a repetir. Esto lo estaremos repitiendo hasta que cubramos la cuota. Mientras más suba esto, mayor el montón. El día que consiga que este montón de dos mil se tale de un solo viaje, recortaré a la mitad las inversiones de tiempo en preparar madera. Una vez que se recorta la mitad de tiempo en preparar madera, significa que lo que antes invertíamos en tiempo, ahora invertimos la mitad ganando la mitad de tiempo. Eficiencia. La cuota de producción diaria seguirá siendo la misma porque eso ya está legislado por los workers. Por estos. Mientras mejor sean, más producen. Yo los tengo ya casi cribados. Los estoy dejando así. Nivel 26 que suba al 30. Nivel 25 está pendiente de subir. Este ya subió al 30. Y está en el 23%. Supuestamente cuando llega al 100%. Cuando llega al 100% de experiencia, te permite re-workear una skill. Entonces el plan es re-workearle, como no, una skill. En el caso de este PJ, seguramente sea la elaboración de atuendos más 5 o quizás la suerte. Puede que sea la suerte porque eso no lo voy a utilizar para ningún efecto. Además, es un valor bastante bajo. Los encendidos cuestan más que sostener el taller. ¿Por qué tenemos que encender el taller? Porque algún día nos conectamos y en vez de venir a talar, nos vamos a hacer alguna operación. Y eso nos consume lo que tenemos en el taller. Entonces quedamos cero de tablas, cero de contrachapado. Entonces hay que venir y hay que prepararlo desde el principio. Eso es lo que me ha pasado, por ejemplo, hoy que conecté el juego, pero no estuve. Lo dejé en automático. No tenía tablas. Consumió todo el contrachapado. Hizo la producción del día. Una muy buena producción. Y asunto arreglado. 6.000 cajas para entregar. 6.700. 6.700 por... Pues son 1.300 millones. Nada mal. Esta es la producción reciente. Es una producción en torno a los 3 días. Vale, eso ya acabó. Depositamos. Está en 3.300. Pues volvemos a repetir. Hasta que llegue a 2.000. Perdón, a 5.000. Cuando llegue a 5.000, pues esto escogeremos y pasaremos a procesarla. Porque el taller ya está encendido, ya está funcionando. Vale, aquí ya no hay nada. Así que vamos a trasladar. Pues sí, vamos a hacer un traslado desde Altinova a Bazar. Bazar, Bazar, Groen Arena. Aquí. 92.000 cajas hay ahí. Más... 9.000 aquí. Ya son 101.000. 101. Más estas. Más... 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 111.000. Más 6. Más esto. Más 300 que hay en Heidel. No, ¿qué hemos hecho? Ah, bueno, sí. Ya me lo parecía. No, empiezo desde el principio. 95 cajas. Más 9. Más 6. Más... No, tiene que estar mal. Más... Ah, claro, porque está sumando. Más 9. Más 6. Pues dice que vamos por 126.000 cajas. Sí. A ver, aquí hay 9. Más 9. 18. Más... 9 más 9, 18. Más 91. Mierda, otra vez me lo vuelve a hacer. 18 más 91. Vale. ¿Puedes parar, por favor? 91 más 18. Más una que está en tránsito. Más 6. 116.000 cajas. A priori, eso es lo que tengo localizado. ¿Que hay cajas? No, aquí no hay cajas. 300 cajas. Hay restos por ahí. Son... 9 de Bazar. 9 de Valencia. 91 más el tránsito. Y los restos. Más 6. Vale. 116 cajas. Esto ya lo proceso. Lo retiramos. 4.000. Ya procesamos esta en concreto. Y después pasamos toda la tabla. Porque el taller ya está funcionando. 1.400. 2.000 contrachapados. Y 1.500 contrachapados. Bien. Sigo moliendo de esto hasta tener 5.000. Cuando tengas 5.000. Bueno. Lo cierto es que debería ser 6.000. No me hagáis caso. 6.000. Cuando sean 6.000. Son 3 trabajos. Son 3 minutos. 2.000. 2.000. Los paso aquí. Los proceso. A contrachapado. Repito hasta agotar la tabla. Cuando aquí haya 10.000. Ya paso a hacer el mismo efecto con otra. Cuando pase el mismo efecto. 10.000 contrachapados. Paso a la siguiente. Cuando pase el mismo efecto. 10.000 contrachapados. Ya vuelvo otra vez a los troncos. Y los paso a tabla. Este es del Kung Fu. Y esto. Pues claro. Lleva tiempo. Y paciencia. Lo bueno es que esto sube. A cantidades astronómicas. Sube muy rápido. Y sube muy bien. Mascotas. Vamos a repasarlas un poco. Funcionando. Perfecto. Y de esta manera. Mantenemos funcionando el taller. Objetivo. El objetivo. Es esta cantidad de dinero. 40.000 millones. Lo dividimos entre el precio de cada caja. El objetivo son 200.000 cajas. Técnicamente yo voy por 116. Menos 200.000. No. Me equivoco. Vale. Vale. Son 200.000 cajas. Me faltan 84.000. Si yo fabrico 2.000 al día. Me faltan supuestamente este sistema 42 días para llegar a la cuota. En 42 días el taller produciendo. Llegaré a los 40.000. Claramente no voy a esperar las 200.000 cajas. Cuando las cajas se aproximen al capital metálico que tenga. Entonces ya hago la inversión. Entonces ya hago la inversión. Y luego repetir. Misma dinámica. Seguir fabricando cajas a largo plazo. Y seguir haciendo acopio de capital para la siguiente inversión. La primera es de 40.000. La segunda es de 40.000. El objetivo son estos dos joyerías en P. Claramente esas joyerías en un futuro se van a volver a reciclar. Se venderán. Se venderán y pasaremos a otra joyería superior. Bien, veamos. 1004, 1004. Vamos a talar todavía más de esto. Y bueno, con esto lo dejo en este punto. Ya vais viendo cuál es el ritmo de producción de cajas. Es más o menos lo que yo hago. Vengo por la noche. Preparo madera. Pro. Preparo madera. Lo dejo funcionando. Me voy a hacer los truques. Y ya me retiro. Esto es la jornada de juego que normalmente aplico. Sobre media noche vengo. Talo. Después me voy a hacer los truques. Después regreso y talo. Por las tardes, algún que otro día. Me conecto y juego un poco. Y juego activamente por ecología. Algunas misiones. Lo que toque. Pero hay días que no me apetece. Y me gusta más estar un poco a varios juegos. O simplemente estar viendo vídeos o películas. Así que bueno. Lo dejamos en este punto. Y hasta el próximo vídeo.